Unas felicitaciones y con muchas gracias por estar aquí. Humanidad, humanidad dime dónde, dónde vas, cuál es tu final mi cansada, mi cansada humanidad. Cómo se matan señor, cómo se matan después de tu sacrificio, qué perdición. Hasta en tu nombre ellos se matan, luego se te arrodillan y te piden bendición. Humanidad, humanidad dime dónde, dónde vas, dime cuál es tu final mi cansada, mi cansada humanidad. Cómo se matan señor, cómo se matan después de tu sacrificio, qué perdición. Hasta en tu nombre ellos se matan, luego se te arrodillan y te piden bendición. Todo tu amor fuimos creados por odio y con dolor, vendrá la destrucción. Ellos matan el viernes, pero el domingo se va a una misa y te piden bendición. Ellos matan el viernes, pero el domingo se van a misa a rezar a un padre nuestro y te piden bendición. Humanidad, humanidad dime dónde, dónde vas, dime cuál es tu final. Mi cansada, mi cansada, mi cansada humanidad. Dime dónde está mi cansada humanidad. Solo si no quieren vivir ya que felicidad Dime dónde está mi falsa la humanidad Si donde solo existe en este mundo la hipocresía y la falsedad Dime dónde está mi falsa la humanidad Si el Señor nos quiere a todos iguales, esa es la realidad Dime dónde está mi falsa la humanidad Y pasa en la humanidad Qué barbaridad, qué barbaridad Dime dónde está mi falsa la humanidad Y si te encuentras en este acaso, repaso que no te van a ayudar Dime dónde está mi falsa la humanidad Y para allá voy a mirar, humanidad Dime dónde está mi falsa la humanidad Dime dónde está mi falsa la humanidad Dime dónde está mi falsa la humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!